El stand de Toyota dejó ver el prototipo de un auto que hace recordar a los diseños de la película Tron. La japonesa presentó al FB2 un modelo futurista que ofrece una nueva visión de modalidad personal con características sorprendentes como la capacidad de cambiar de color según el estado anímico del conductor. El prototipo dispone de una rueda frontal, dos laterales y una trasera. La denominación FB proviene de la expresión von Beichel. El conductor guía al FB2 a través del movimiento de su cuerpo ya sea hacia adelante, atrás, a la izquierda o a la derecha. El FB2 no solo se conecta al conductor física sino emocionalmente. Cuenta con una tecnología llamada Toyota Heart Project que determina el estado anímico del conductor mediante un sistema de reconocimiento de imagen que identifica las expresiones faciales y de voz. La fabricante también llamó la atención con el FCB al que catalogó como el automóvil del futuro el cual estará a la venta en 2015. Este auto es electrónico pero opera mediante una pila de combustible de hidrógeno. El prototipo FCB tiene un alcance de 480 kilómetros con una carga de su depósito que se tarda en rellenar entre tres y cinco minutos. Con imágenes y reportes de José Barrera, informó para TechLife, Regina González.